A pesar de su aspecto amigable y su inocente nombre, Nena es un perro policía y no uno cualquiera, sino el mejor entre las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así lo ha reconocido el jurado que le ha entregado la mención de servicios distinguidos al mejor ejemplar de 2014, como cuenta orgulloso su entrenador, Ismael Hernández. Han visto que el animal ha hecho muchos méritos para llevarse el premio. El año pasado hizo más de 100 intervenciones de droga en persona, o sea, el menudeo. La gente que se esconde un trozo de hachís, marihuana. En su currículum figuran éxitos como la localización de una maleta con más de 6 kilos de marihuana en la bodega de un autobús en Zaragoza en 2013, o el hallazgo en el interior de la caja de cambios de un vehículo de 29 gramos de esta sustancia en el mismo año. Es la estrella de la Unidad Especial de Guías Caninos de Zaragoza, a donde llegó en 2007. Tiene 9 años y desde el primero ha sido entrenada para localizar el lugar donde se oculta la droga o la persona que la porta. Para poder buscar droga en persona y que no moleste a esa persona, tiene que ser que sea súper cariñosa, sociable, que haya sociabilización. Con una hoja de servicios brillante que contabiliza a 30 detenidos en operativos contra el narcotráfico, la incautación de 536 gramos de cocaína, casi 12 kilos de marihuana y 76 kilos de hachís, esta pastora alemán está a punto de jubilarse. Con su retiro, la Policía Nacional perderá sin duda a una superagente.